Se le acabó el reinado a la Renault Stakeway, pero lo bueno es que aquí decimos las cosas como son. Supuestamente es una SUV, no lo es y hay que reconocer cuando un producto es mejor que otro. La Stakeway no lo hace nada mal y sigue siendo la reina, pero este producto de aquí viene a competirle bastante fuerte. Así que familia, bienvenidos a AutoLatino y hoy analizaremos a la nota nueva Hyundai Gravity HB20X. Durante este video daré las razones suficientes para decirles por qué este es un producto superior a la Stakeway. Y de hecho, bastante superior en algunos apartados. En la seguridad no tanto, en la seguridad sí estamos como con lo mínimo, porque a partir del 2020 la Stakeway empezó a incorporar un poco más de seguridad para ponerse un poquito más competente. Pero el diseño que encontramos aquí en este Hyundai es muy sobresaliente. Tenemos unos apliques aquí Piano Black, todos sabemos la durabilidad del Piano Black que solamente se ensucia con voltearlo a ver. Tenemos unos apliques naranja o un poquito más para darle felicidad aquí a bordo. Los materiales durables como siempre, una pantalla de infoentretenimiento bastante bien ubicada que no sorprende a la hora de uno estar de pronto manejando y no es tan invasiva. Tenemos una tipografía bastante agradable también con unos íconos responsables que se mueve con facilidad. Tenemos una salida de aire acondicionado que sí me parece que la calidad no es la mejor, pero firmes, como una roca, como todo lo que sabe hacer Hyundai y Kia. Tenemos unos apliques aquí también en la cartera con costuras en color rojo para darle también frescura, felicidad. La tela de los asientos tenemos aquí, que no es normal en la categoría, ni en un Mazdao de 80 millones de pesos. Para ahora en este año, octubre del 2022, tenemos un descansabrazos y más con almacenamiento. Tenemos un tablero de instrumentos también con luz LED, en donde tenemos cuatro agujas, dos tradicionales análogas y dos digitales para la temperatura del motor y cuánto combustible nos queda. Tenemos aquí recubierto en cuero, tenemos para poder tener una muy buena posición de manejo, profundidad y altura para el timón, así como también la banca del conductor. Tenemos caja de seis velocidades hacia adelante, un motor de 1.6 litros, cuatro cilindros de 121 caballos y más de 150 Nm de torque. Estamos muy bien porque también, por la parte práctica, excelente. Ya les comenté que tenemos aquí almacenamiento, tenemos dos portavasos de tamaño pequeño para un café de 500 pesos en tostado. Tenemos tres puertos USB. Bueno, dos, uno de ellos es carga rápida y el otro es un toma corriente que todos sabemos que por medio de un adaptador se puede convertir para poder cargar nuestros dispositivos. Así que por ese lado estamos extremadamente bien. Para poner un celular bastante grande, tenemos aquí un compartimiento debajo de la salida del aire acondicionado. Estamos bien, tenemos una guantera también de un tamaño justo, pero ¿quién compra un auto porque la guantera sea práctica o no sea práctica? Así que familia, y lo bueno, tenemos en esta versión, por lo menos, que fue aftermarket, tenemos sensores de reversa y tenemos dirección eléctrica. Cuatro vidrios eléctricos, espejo retrovisores eléctricos. Los cuatro vidrios eléctricos se bajan y se suben con un solo toque, excelente. Tenemos también luces automáticas, no tenemos sensor de lluvia, eso sí me hubiera gustado bastante. Pero tenemos timón recubierto en cuero, palanca recubierta en cuero, tenemos también unos apliques tipo cuero también en las puertas con costuras rojas y que imitan un poco el pespunte que tiene aquí lo que es la cojinería y tenemos también unos visos bastante agradables. Todos sabemos quién es Hyundai, con mucha representación. Renault en algunos productos peca mucho. Si vamos a los clasificados, vemos automóviles de Hyundai muy pocos como usados, o sea que no tenemos de a dónde escoger. Si vamos a buscar un Getz, un i10, tenemos uno, dos o tres en nuestra ciudad que valgan la pena que podamos comprar. Si en estos momentos entras a los clasificados de tu ciudad, vas a encontrar Renault Kwid una gran cantidad, vas a ver la diferencia. Sé que todos sabemos qué es Hyundai, su representación, su durabilidad, motores confiables y de buen consumo. Estamos en el segmento B, pero si la ponemos a competir con su competencia más directa que es la Stepway, la Stepway sí se sigue ya quedando un poquito más en equipamiento, el diseño no es tan fresco. Tenemos un armado como Hyundai, esculpido en la roca. Tenemos buena habitabilidad. Aquí tenemos las bancas como si estuviéramos en un sillón reposé en nuestra casa. Estamos muy bien porque todo lo que tocamos, todo lo que vemos, todo lo que sentimos, todo lo que olemos, es un carro que todavía está muy nuevo y hay que esperar siquiera unos 5 años o 100 mil kilómetros para determinar qué tan durable es. Pero todos sabemos quién es Hyundai, con el i10, con el Getz, con la Tucson, con el gran i10, con productos excelentes, inclusive el i25. Todos de buen consumo y muy durables. Qué buena es esta entrada y confirmamos una vez más la buena habitabilidad que tiene este Hyundai Gravity. También encontramos asientos confortables además de una excelente distancia para piernas para una persona de 1.73. Los materiales por fin con algo un poco diferente. Además de apoyacodos acolchado y recubierto en similcuero con almacenamiento para una botella. Contamos con tres apoyacabezas regulables en altura y el respaldo se abate 60-40 con una capacidad de bodega de 300 litros. Y hubiera sido genial tener salida de aire acondicionado con puertos de carga, pero no podemos tenerlo todo en la vida. Este es otro AS de Hyundai. Renault Stepway no es una SUV, es un muy buen producto. Es un producto con muy buen despeje sobre el piso. Tiene suspensión reforzada, sí, tiene suspensión reforzada, tiene muy buen equipamiento. A partir del 2020 empezó a incorporar motores con la alianza Nissan-Renault de 111 caballos y más de 150 Nm. Es un producto que lo hace muy bien, es un producto que viene bien equipado, pero esta lo hace mucho mejor. Tenemos rim 16 pulgadas que aparte de su buena altura sobre el piso, más de 20 cm, no vas a pegar en ningún lado. Si pegas en algún lado, si rayas los bajos de este auto, aprende a manejar porque tiene una altura increíble, increíble. Es más, tiene mejor altura que algunas SUV de tamaño mini, entonces el espíritu aventurero no se lo quita absolutamente nadie. Lo hace muchísimo mejor porque tiene muy buen equipamiento, familia. La frescura que encontramos acá adentro, el tablero, no lo encontramos, es un Sandero. De hecho, un Sandero desde el 2016 es prácticamente el mismo. Bueno, sí, tuvo un rediseño, tuvo ahí un Fatelift, también con sus hermanos el Sandero y el Logan, pero acá adentro no cambió. En cambio, es un producto un poco más fresco, un producto que tiene un poquito más de felicidad a bordo. Y eso es lo que nos gusta, porque el Sandero peca mucho, o la Stepway peca mucho porque de pronto no tiene el mejor manejo. Pero aquí, familia, es un producto extremadamente suave. Dirección eléctrica, el Stepway a partir de 2020 con su nueva generación también tiene dirección eléctrica. Pero aquí lo que encontramos, familia, es un manejo muy sobresaliente. Con una suspensión ligeramente rígida, el diseño es muy familiar. Si quieres un producto con mejor diseño, pues definitivamente en este tipo de automóviles crossover no lo vas a encontrar. Ahí ya te toca quedarte en el mismo segmento, pero buscar en un río, buscar en un Mazda lo que no tiene este automóvil. Aunque en un Mazda 2 ya quisieras aventurar, ya quisieras de pronto salirte fuera de la ruta ocasionalmente. Con este producto y a esta altura sobre el piso vas a poder pasar tranquilamente quebradas, vas a poder salir fuera de la ruta, vas a poder aventurar, irte con tu familia. Definitivamente, si Hyundai quiso quitarle el reinado a la Stepway, quiso hacer algo diferente, pues lo logró. No estoy vendiendo nada, simplemente que ya todos sabemos Hyundai qué es. Hyundai tiene una representación muy grande y con todos sus productos, desde el i10, con el Getz, con el i25, con la Tucson. Sabemos que compramos es garantía, compramos es durabilidad. Todavía falta mucho tiempo, todavía faltan siquiera unos 5 años, unos 100.000 kilómetros, para dictaminar qué tan durable puede llegar a ser este producto. Pero desde ya, todos sabemos que Hyundai siempre envejece muy bien, con productos muy bien armados. Se siente firme, se siente sólida, no le suena absolutamente nada. Y eso me gusta de este producto. Que todos sabemos cuál es la garantía, todos sabemos que tiene muy buenos consumos. Y de hecho, tiene un excelente consumo. Alrededor de los 45 kilómetros por galón, que eso me parece excelente en este carro. Con buena seguridad, con buen equipamiento, dirección eléctrica, 4 viros eléctricos, peor retrovisores eléctricos. Pero, como por ponerle de pronto, porque este auto todo lo hace bien y no tenemos nada que decir. Pero, infortunadamente, pues nada es perfecto en la vida. Como para no haberle puesto un 10, es porque me hubiera gustado que hubiera tenido de pronto aire acondicionado digital. Tenemos control crucero, pero en la versión automática, con modo secuencial de 6 velocidades. Entonces, solamente para que lo tengamos en cuenta, familia. De resto, Hyundai, producto durable, como siempre, motores longevos. 1.6 en este caso, de 121 caballos de potencia y más de 150 Nm de torque. Acoplado a una caja mecánica de 6 velocidades hacia adelante. Que hace que el motor refresque en ruta, mejora de una vez los consumos. La habitabilidad para personas como yo, excelente. Aquí no vamos a encontrar nada de problemas. Es más, tenemos inclusive hasta descansabrazos. Si quiere, de pronto, un poquito más también de capacidades off-road. Porque esto no es una camioneta familia. La suspensión es un poco más rígida. Es un poco más fuerte la suspensión para soportar un Ring 16. Para soportar también lo que es el despeje que tiene sobre el suelo. Pero si necesitas más habitabilidad. Jala muy bueno. Jala muy bueno. Se mueve excelente. Si necesitas más habitabilidad y más, digamos, entre comillas, capacidades off-road. La Chevrolet Tracker Turbo y la nueva Renault Duster Turbo con motor 1.3 TSE. El reinado de las T-Way se le acabó. Este producto es muy superior. En seguridad no tanto, pero a las T-Way ya le hace falta un total rediseño. La seguridad, digamos, que están por los mismos lados. Con cuatro bolsas de aire aquí, cuatro bolsas de aire allá. Control de estabilidad aquí, control de estabilidad allá. Control de tracción aquí, control de tracción allá. Prenos ABS con EBD en seguridad. Estamos muy bien. De resto, tenemos un producto bastante interesante. Con un empuje bastante sobresaliente. Nunca te vas a sentir falto de fuerza. No superamos los 1.100 kilos de peso. Por 75 millones de pesos. Año 2023 en esta versión mecánica con 6 velocidades hacia adelante. Y casi 80 millones de pesos con su cada automática de 6 velocidades hacia adelante. Puede ser una buena opción. Me hubiera gustado haberle dado un 10 a este auto. Pero pues, infortunadamente, nada es perfecto en la vida. Y Hyundai no lo es. Así lo queramos mucho. Así sepamos qué tipo de productos son. Pero sí me hubiera gustado, siquiera, unas dos bolsitas de aire más. Me hubiera gustado un aire acondicionado automático. Pero como por ponerle una pega. Simplemente es como por buscarle, como por rascarle a ver. De resto, familia, es un auto durable. Es un auto que representa muy buen confort. Extremadamente suave. El motor responsivo. No consume mucha gasolina. Como siempre lo sabe hacer Hyundai. Así que ya sabes, familia, qué tiene para ofrecernos este Hyundai HB20 Gravity X. Con un espíritu demasiado aventurero. Mucho mejor para mi análisis que una Stepway. Una Stepway ya se ve más aburrida. Aunque la cara, aunque cambió. Los stops traseros que ya se meten a la quinta puerta del baúl. Me parece que sigue siendo un producto bastante interesante. Pero como lo vemos también igual que en saldero. Como lo vemos también en un Logan. Entonces es un producto que ya digamos que está un poquito quedadito en el tiempo. Pero este es un producto muchísimo más fresco. Ya va para dos años que llegó a nuestro país. Con excelentes ventas como siempre. Y aquí lo tenemos, familia, para todos ustedes. Gracias a Lady Narváez por facilitarnos este producto para todos ustedes. Está muy contenta con ella. Aunque no es una BSV. Si viene reforzada en la suspensión. Si puedes salir ocasionalmente fuera de la ruta. Y si quieres ser un poco más atrevido y salir un poquito más. Con caminos muy sinuosos. Ya es bajo tu responsabilidad, familia. Suscríbete. Si no lo has hecho, me ayudarías mucho. Hacemos un esfuerzo bastante grande por traerle contenido a todos ustedes. Y tenemos que esperar a ver cómo envejece esta Hyundai. Pero ¿cuál es el sinónimo de durabilidad? Hyundai. Familia, hasta el próximo video. Chao. Qué bien se mueven. Qué bien anda. No. No. Qué bien. No.